Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase continuación del ejercicio práctico de SQLite con Python, según lo que teníamos aquí en el blog. En el vídeo anterior hicimos la parte visual, voy a nuestro proyecto, abro con code, ejecuto el script para ver por donde estábamos, bien teníamos ya aquí la parte visual, con el código que tenemos aquí en el archivo ventana, voy a abrir el explorador, teníamos tres archivos, base de datos, el principal, que es el que llamará a la ejecución de los otros dos, y ventana, por lo pronto habíamos hecho ventana, habíamos dejado solo dos funciones pendientes de realizar, una vez que tuviéramos el script de la base de datos, y en este vídeo vamos a terminar preparando el script de la base de datos, y enlazándolo con ventana. Te indico también el repositorio G-Hub, donde podrás encontrar los archivos de este curso, aquí tiene la dirección, voy a aumentarlo para que se vea bien. Notarás con respecto a otros vídeos que he cambiado esta parte en mi repositorio para que sea más fácil de buscar, simplemente con jose-code-tech, y aquí el repositorio de este curso. Con esta web podrás acceder a todos los archivos. Pues bien, una vez visto esto, vamos a continuar, voy a cerrar la ejecución, y vamos a empezar por la base de datos. Lo primero es importar SQLite, vamos a crear la función conectar, esta función va a obtener la conexión y el cursor, SQLite3.connect, y el archivo lo vamos a llamar ventas-tiendas.db. Ya tenemos la conexión y ahora el cursor va a ser igual a con.cursor. Y esta función va a devolver la conexión y el cursor. Ya tenemos la primera función, vamos a por la segunda función que sería crear la tabla. Vamos a llamarlo crear tabla. Vamos a conectar y a obtener el cursor y la conexión. Vamos a crear la sentencia para crear esta tabla. Abrimos con triples comillas. Y creamos la función o la sentencia digamos SQL. Para crear la tabla es create table. Le vamos a poner si no existe y se va a llamar ventas. Abrimos y cerramos paréntesis. Y vamos a crear aquí los campos que vamos a usar en el registro. El campo id va a ser un entero, not null, que no sea nulo, va a ser un primary key, la clave principal, y se va a autoincrementar. El siguiente campo va a ser el campo fecha, que va a ser de tipo date y que no va a ser nulo. El siguiente va a ser tienda. Va a ser de tipo texto y tampoco será nulo. Después le vamos a pasar efectivo. Será un real, no nulo. Será un real, no nulo. Tarjeta. Será también real, no nulo. Y total. Que también será real, no nulo. Ya tenemos la sentencia. y lo siguiente es ejecutar cursor.execute sentencia una vez ejecutado podemos cerrar la conexión com.close la siguiente función va a ser para insertar datos insertar datos y le pasaremos los datos para ello primero llamamos a la conexión para obtener el cursor y la conexión llamamos a conectar creamos la sentencia en este caso es una línea simple y pondremos insert into ventas estamos indicando en qué tabla vamos a meter esos valores ponemos values y le pasamos null para el identificador y ahora pasamos la fecha la tienda efectivo tarjetas y total todo con interrogaciones porque esto se lo pasaremos en una tupla después a la ejecución para que se le pasen los datos que estamos recibiendo por aquí por parámetro la ejecución sería cursor.execute pero esta vez vamos a usar execute many porque le vamos a pasar varios registros a la vez y aquí pondremos sentencia datos y los datos que pasemos por parámetro se irán insertando en estos campos cada uno irá cogiendo el campo correspondiente y todo formará el primer registro y así sucesivamente continuamos lo siguiente sería hacer el commit para que el valor se quede registrado y por último cerrar la conexión con punto close podríamos poner un mensaje datos insertados y lo siguiente va a ser la consulta que le vamos a llamar dame ventas a dame ventas le tendremos que pasar la fecha inicial y fecha final fecha vamos a poner ini fecha fin y vamos a crear la sentencia para la consulta sentencia va a ser igual a select tienda vamos a sumar el total por tienda y le vamos a llamar total venta from ventas que es la tabla de la que vamos a coger esos datos where vamos a poner aquí la condición y entre paréntesis vamos a poner fecha sea mayor o igual vamos a poner aquí una barra invertida para poner la comilla y le ponemos aquí más fecha in ponemos más la barra invertida y otra comilla cerramos cerramos el paréntesis y ahora ponemos and para la siguiente condición y pondremos aquí fecha sea menor o igual ponemos la barra invertida comillas fuera de esta comilla ponemos más fecha fin más comilla barra invertida comilla cierro paréntesis group by tienda vamos a agruparlo por tienda ya tenemos la sentencia ahora lo repasamos todo y vamos a llamar a conectar con cursor para obtener el cursor y la conexión vamos a ejecutar esa sentencia cursor punto execute sentencia vamos a crear un diccionario vacío venta tienda va a ser igual abrimos y cerramos la llave para tener el diccionario creado pero sin valores y ahora le vamos a asignar los valores for línea incursor vamos a venta tienda le indicamos aquí línea cero que es el primer valor que obtenemos y le damos un valor de línea y entre los corchetes el segundo valor que estamos obteniendo y una vez que hemos recorrido el bucle con los resultados devolvemos venta tienda ya tenemos las funciones que vamos a usar y vamos a hacer un if name igual a main para ejecutarlo directamente y hacer las pruebas antes de llamarlo desde la ventana vamos a poner if name igual a main para ejecutar desde aquí mismo vamos a probar la conexión llamaremos a conectar a crear tabla vamos a poner una serie de datos y podría poner aquí voy a ponerlo así para que se vea mejor y vamos a pasarle una fecha le vamos a pasar una tienda le vamos a pasar un efectivo tarjetas y un total y vamos a pasar aquí otra serie de valores digamos vamos a poner aquí otra fecha vamos a poner aquí otra tienda aquí le vamos a poner dos y aquí sería tres tendríamos dos valores para probar y llamaríamos a insertar datos pasándole los datos y podríamos también devolver las ventas indicando aquí dame ventas pasándole una fecha inicial por ejemplo por ejemplo podríamos 18 o 17 para que coja de antes y una fecha final que son las dos fechas que hemos puesto aquí para que nos saque ese registro en insertar datos hemos puesto un print indicando que los datos están insertados en crear tabla vamos a poner otro print luego lo borraremos tabla creada y en conectar vamos a poner también un print conexión realizada vale si nos venimos aquí al explorador vemos que no tenemos el archivo de la base de datos se va a crear una vez que ejecutemos este script vamos a comprobarlo ejecutamos para ver si funciona todo correctamente y aquí tenemos ya el archivo de la base de datos que podremos abrir con tv browser para ver si nos ha guardado todo correctamente y vamos a ver también aquí que se han realizado los prints de confirmación donde nos ha ido indicando que se ha hecho la conexión que se ha creado la tabla que se han insertado los datos y nos devuelve los datos con la suma de ventas de cada tienda en un diccionario que es el que podemos retomar desde nuestra aplicación vamos a comprobar en db browser voy a arrastrar el archivo de la base de datos a db browser aquí lo tenemos tenemos como se ha creado la tabla aquí tenemos nuestra tabla creada con los campos correspondientes y en la hoja de datos buscamos la tabla aquí poniendo la tabla venta y vemos los dos registros que hemos insertado desde nuestro script de python voy a cerrar vamos a volver a visual studio code y ya nos queda enlazar el archivo el script ventana poner la función guardar y mostrar y llamarlo desde el principal voy a cerrar todo esto para tener más espacio y vamos a empezar por la función de guardar para la función de guardar tenemos que pasarle una serie de datos como vemos aquí y el formato sería algo parecido a esto pero obteniendo los valores de nuestra aplicación nos venimos a ver el script ventana y en guardar vamos a obtener los datos self punto ventana venta tienda 1 punto set self punto efectivo de la tienda 1 esto le vamos a pasar primero el valor a la casilla de total y después cogeremos todos los datos para enviárselos al script de base de datos entonces tenemos el efectivo cero cero uno punto get porque esta vez vamos a obtener su valor más self punto tarjetas cero uno de la tienda uno punto get con esto ya estamos poniendo en la casilla de la venta total la suma del efectivo más las tarjetas esto mismo hacemos para las otras dos tiendas copio y pego para el resto de las tiendas voy a subirlo aquí y le voy a dar la tabulación que le corresponde para que esté dentro de la función y cambiamos aquí los números para que sea de la tienda uno dos y tres y aquí igual para que calcule para la tienda dos para la tienda tres y las tarjetas para la tienda dos y la tienda tres vamos a comprobar que funciona esta parte si ponemos aquí 1500 aquí 600 aquí por ejemplo 2500 y 300 aquí no ponemos nada porque se va a modificar de todas formas 300 y 450 si le damos a guardar debería ponernos aquí los totales vemos que la suma es correcta con lo cual ya está funcionando esta primera parte de el botón guardar borro voy a salir y vamos a continuar con la función guardar vamos a obtener otro valor que vamos a necesitar que es el de la fecha actual self punto fecha actual va a ser igual a self punto fecha punto get porque lo vamos a coger del de la etiqueta que ya tiene el valor de la fecha actual si el usuario lo ha modificado cogeremos el valor modificado una vez tenemos estos tres campos que estamos calculando más la fecha actual vamos a preparar los datos que le vamos a pasar a la función de insertar abrimos abrimos y cerramos corchetes y los primeros valores serán de la primera tienda que sería self punto fecha actual le vamos a pasar tienda 01 entre comillas porque es un string self punto venta tienda 01 punto get para obtener el valor que tengamos en ese campo self bueno primero y vale efectivo esto lo pondremos al final ahora vamos a poner aquí primero efectivo efectivo 01 punto get le pasamos ahora self punto tarjetas 01 punto get estamos pasándole los valores que tienen esas casillas y por último el del total self punto venta tienda 01 punto get ya le tendremos pasado con esto el primer registro ponemos una coma y le vamos a pasar las otras dos tiendas hago control c control v control v elimino esta última coma y aquí vamos a cambiar los valores para tienda 2 tienda 3 y aquí en su variable hacemos lo mismo 0 2 0 0 3 tienda 0 2 tienda 0 3 ya con esto tendríamos preparados los datos de la misma forma que hicimos aquí y llamaríamos a la función insertar datos con lo cual nos venimos aquí a ventana y llamamos a insertar datos pasándole los datos vamos a comprobar que esto funciona ejecuto tenemos aquí la fecha actual vamos a ponerle una serie de valores y ahora veremos si se introducen estos valores en la base de datos le damos a guardar nos ha hecho la suma correctamente y vamos a ver si aquí aquí nos está indicando conexión realizada y datos insertados vamos a comprobar desde DB Browser abrimos nuestra base de datos buscamos la tabla y aquí vemos que con esta fecha que es la fecha del día de hoy hemos creado tres registros distintos con valores para la tienda 1, 2 y 3 con los valores que estamos viendo aquí vemos que la inserción de datos funciona correctamente y ahora vamos a pasar a la función demostrar cierro la base de datos cierro aquí y nos venimos a mostrar que es la función que teníamos pendiente para mostrar simplemente vamos a necesitar obtener la venta de tiendas en las fechas que le vamos a indicar en el intervalo de fecha vamos a ver cómo se llamaba la función para obtener es dame ventas entonces pondríamos aquí venta tiendas es dame ventas y le pasamos por aquí self punto fecha cero uno punto get y self punto fecha cero dos punto get y una vez que lo tenemos podemos pasar una ventana de mensaje message box message box punto show info ponemos de título ventas y le pasamos aquí lo que obtenemos de ventas tiendas con esto ya tendríamos creada nuestra función mostrar vamos a ejecutarlo le vamos a poner aquí desde el 15 vamos a ver que obtenemos y aquí tenemos nos está indicando la tienda 1 3.700 la tienda 2 5.250 y la tienda 3 3.750 con lo que vemos que está funcionando perfectamente la consulta a la tabla de nuestra base de datos voy a venirme a la base de datos y voy a quitar los prints voy a comentarlo aquí también lo voy a comentar para que ya no nos salga hemos comprobado que esto es correcto y esto no se va a ejecutar porque estamos llamando desde otro script guardamos esto lo podemos tener para pruebas ventana también igual esto lo vamos a ejecutar ya desde el archivo principal aquí donde pone if name vamos a crear una instancia de la clase ventana que estamos importando aquí vamos a ver si esto funciona correctamente ejecuto ya el script principal voy a cerrarlo y voy a ejecutarlo otra vez y aquí tenemos se ejecuta correctamente la aplicación aquí en principio nos ha salido esto sin nada porque como vemos aquí al darle a borrar hemos borrado todas las fechas tendríamos que ponerle las fechas desde las que queremos hacer la consulta por ejemplo 15 10 dos mil veintidós o veintidós directamente y aquí pondríamos veintidós del diez veintidós vamos a darle a mostrar y ahora sí nos saca los valores que tenemos en la tabla entre los intervalos de fecha que le estamos dando bueno pues con esto hemos creado ya nuestra base de la aplicación totalmente funcional donde habría que pulir algunos detalles por ejemplo que el usuario aquí aunque después si escribimos en estos campos por mucho que escribamos aquí esto se va a borrar y cogerá el valor de la suma de los dos pero podríamos hacer que esto se quede inactivo para escritura y solo podamos escribir desde el código sería una de las funciones que voy a poner en el próximo vídeo para no alargar este vídeo y también se me ocurre que cuando pulsemos aquí mostrar aparte de generar este mensaje para que tengamos visualmente los datos por si los necesitamos que también cree un archivo txt un archivo de texto donde incluya estos datos y podríamos crear a la vez también otro archivo donde visualicemos todos los datos desglosados que tenemos ya en la base de datos como podríamos ver por ejemplo voy a abrir la base de datos otra vez como podríamos ver por ejemplo aquí podríamos generar un fichero de texto donde incluyamos todos estos datos pues bien hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias